Soy Felipe Gómez Martínez y continúo en Sidra en esta ocasión en la cancha bajo techo Juanito Cabello donde el alcalde Javier Carrasquillo ha organizado una especie de centro de atención y de distribución atención para recibir una ayuda municipal y también para el recibo de provisiones conmigo se encuentra el alcalde, gracias por estar con nosotros alcalde Gracias a ti por estar aquí con nosotros En este caso, vamos primero antes de entrar aquí brevemente, ¿cuál es el balance de daños, estructuras dañadas aquí en Sidra? Definitivamente la devastación es significativa, tenemos estos cientos y cientos de hogares sin techo algunos de ellos que perdieron la totalidad de su pertenencia nosotros afortunadamente ya hemos logrado abrir acceso prácticamente a todos los sectores de nuestro pueblo estamos trabajando y dándole énfasis a lo que es el suministro de agua potable obviamente recogido de los desperdicios sóleos, como tú bien sabes en estos eventos esa logística se retrasa un poquito porque se hace difícil accesar a las carreteras además que cuando no hay luz pues hay que hacerlo durante el día pero también estamos atendiendo esas necesidades inmediatas de nuestra gente y por eso establecimos este centro de asistencia al damnificado ¿Qué está pasando ahora mismo? Básicamente aquí estamos recibiendo la gente que ha tenido algún grado de pérdida y se le llena una solicitud donde se anota toda su información y las pérdidas que han tenido y entonces a través de identificación logramos certificar primero que son residentes de nuestro pueblo ellos presentan evidencia ya sea fotografía en sus teléfonos de las pérdidas que han tenido y entonces pasan al área de provisiones donde se le dan algunos suministros para que puedan ¿Vamos a llegar para allá? Claro, claro que sí Pero las personas que no tengan su identificación, ¿qué hacen? Pues mira, las personas que tienen identificación precisamente lo tenemos en esta área donde un abogado levanta una FIDAVIT donde ellos mediante declaración jurada certifican que son residentes de nuestro pueblo y cuáles son sus circunstancias y luego pasan a esta fila, a esta fila que vemos aquí donde se le dan algunas provisiones para que el día de hoy salgan con provisiones hacia su casa se le da agua y se le da alimentos y si vamos aquí podemos también verlo Vamos a llegar entonces a donde que se reparte Sí, aquí tenemos, ese es el área de los empleados, por aquí es donde está la repartición Esto es una caminadita bien buena, ¿eh? Sí, seguro que sí Vamos por acá Pero tenemos un área de servicios médicos en caso de que alguna persona se nos... Tenemos un área de servicios médicos aquí en caso de que alguna persona esto tenga algún... Bien, que está vacía por el momento, seguimos Sigue por ahí, adelante, alcalde Entonces, el área de repartición de provisiones Y básicamente, ¿en qué consiste lo que se le reparte a la gente? Bueno, básicamente, le estamos repartiendo suministros para una familia completa dependiendo de la cantidad de miembros de la familia Eso incluye agua y alimentos para cada miembro de la familia Eso es parte de las ayudas que estamos ofreciendo Y todo esto, obviamente, para atender esa necesidad inmediata de nuestros residentes es lo que llega finalmente, ¿verdad? Las ayudas permanentes Así que, durante el día, la semana próxima Estas personas que hoy llenaron su solicitud reportando algún tipo de pérdida La próxima semana, en el mismo orden Los que atendimos lunes, lunes, los que atendimos martes, martes Van a recibir una ayuda económica ¿Va a aprovechar por acá su nombre, señora? Leida ¿Dónde tú vives, Leida? En Montellano, en Sidra En Sidra Leida, ¿cómo ha sido el proceso de venir a solicitar ayuda y todo? ¿Ha fluido bien? Sí, me encanta, muy bueno Todo muy... El alcalde saludando a uno, preguntándole cómo todo está Y ha sido bastante rápido Yo llegué hace apenas como media hora y ya estoy aquí Sí, tenemos que llegar por acá, por esta área Por acá, la joven, su nombre, por favor Sonia Sonia, ¿cómo ha sido el proceso de venir a solicitar ayuda? ¿Ha fluido bien? Pues mire, sí, ha fluido bastante bien durante el día de hoy La fila ha estado movidita Sí Vamos a ver por acá entonces ¿Qué mostramos aquí? Si le pido acá al compañero Que podamos ver por acá Básicamente consiste Lo que veo es Y si me permiten aquí Bueno, sácalo usted porque tiene los guantes Es comida militar Este Unas provisiones de atún, merienda y agua Básicamente Esto es por familia, ¿verdad? Sí Bueno, esta es la situación que hay aquí En la cancha bajo techo del pueblo de Sidra Donde se ha movilizado bastante bien Por lo menos fluye bien Lo que he visto Lo otro que podemos señalar Es la gran cantidad de personas Que está alrededor de la cooperativa Tratando de obtener dinero en efectivo Las filas en las gasolineras Se ven un poquito más bajitas En esta zona acá en Sidra Este ha sido Felipe Gómez Martínez Para Noticias 24-7